Mauricio, buenos días. Comentaba yo al inicio de este noticiero que hoy, cuando menos lo registres aquí el termómetro, es que estaría más fresco a diferencia de días anteriores y que incluso llegaríamos a temperaturas más altas durante el día. Platícanos, tú eres el que sabes del tema. Así es, Rafa, no es apreciación tuya. Efectivamente, amanecimos con temperaturas muy bajas el día de ayer también. Las temperaturas al amanecer en los altos de Jalisco en buena parte estuvieron por debajo de los cero grados Celsius de Patitlán. Algunos puntos en San Ignacio, Jesús María, aquí en Arandas, hacia Altos Norte, rondando los cero grados Celsius, incluso como mencionaba, en algunos puntos por debajo de esta temperatura congelante. Y bueno, en este momento estoy compartiendo, no sé si se ve en pantalla, la imagen de satélite. Observamos cielo prácticamente despejado. Fíjense cómo no hay nubosidad sobre la región occidente de nuestro país. Ahí se ve el estado de Jalisco y este es el culpable. Tenemos una masa de aire muy seca. Ahí lo vamos a ver en este momento. Justo ahí tenemos una masa de aire muy seca que está ocasionada por un anticiclón. Esta masa de aire con poca humedad lo que hace es que tengamos esas temperaturas extremosas en horas de la mañana, muy bajas temperaturas y en horas de la tarde, como tenemos mucha radiación, veremos que las temperaturas aumentarán bastante. Incluso podremos llegar a los 25, 26 grados Celsius aquí en Arandas, más cálido hacia Guadalajara, llegando incluso a los 29, 30 grados en horas de la tarde. Y lo contrastante justamente es mucho frío en la mañana y temperaturas cálidas en horas de la tarde. En esta simulación los colores rojos indican que prácticamente no tenemos humedad en el ambiente y es lo que está provocando estos cambios tan drásticos. Y también que prácticamente no vamos a ver ninguna nube el día de hoy, tal y como sucedió desde el pasado domingo. Y para el estado de Jalisco en general, tiempo muy estable, temperaturas agradablemente cálidas en horas de la tarde, más cálidas hacia el centro, hacia la zona de la costa de Jalisco. Aquí en los altos entre 25 y 27 grados Celsius y para el día de mañana muy temprano seguimos con temperaturas mínimas de un solo dígito. Aquí en nuestra región estarán alrededor de los 4 o 5 grados, más frío hacia Altos Norte, también en algunos puntos de la región norte del estado. Y bueno, son condiciones que van a prevalecer al menos hasta el jueves de esta semana. Ya hacia el fin de semana podremos ver un poquito de nubosidad, algo de nubosidad que va a mitigar estas bajas temperaturas. Y estamos vigilando, todavía falta algo de tiempo, pero estamos vigilando que hacia mediados del mes podemos tener otra vez ingreso intenso de humedad del Pacífico Mexicano. Y no se descartaría algún episodio de precipitación a mediados del mes, sobre todo a partir del 15-16 de febrero. La información meteorológica. ¿Esto es normal? ¿Esta variación del clima, las temperaturas extremas del niño también tiene ahí su incursión? Sí, este comportamiento, digamos, de temperaturas muy bajas en la mañana y altas en la tarde es normal, porque ahorita estamos entrando a la época más seca del año, donde los contrastes no por nada a febrero lleva ese apellido, febrero loco, porque es de alguna manera típico que ocurra esto en los meses de febrero, marzo, que son meses de transición ya. Y en cuanto a la probable presencia de algunas lluvias a mitad del mes, esto si bien no es lo más común que ocurra en febrero, bajo la influencia del fenómeno del niño, tenemos esta entrada de humedad extra que ya estamos vigilando la probabilidad, sobre todo a partir del 15-16 de febrero, más nubosidad, más humedad en el ambiente y alguna lluvia por ahí dispersa. Amigo, entonces para quien creía o creíamos que el invierno ya se había ido, que se había quitado el frío, todavía no, todavía puede tener algunos escenarios. Efectivamente, sí, lo que vamos a comenzar a ver es más variabilidad, es decir, más contrastes, algunos días cálidos y luego de repente otra vez bajan las temperaturas, viento intenso como lo que tuvimos el pasado sábado, también aquí en Los Altos, un poco más de contraste en las condiciones y por qué no de repente también algo de lluvia como lo que estamos monitoreando desde ahora para mediados del mes. Mauricio, antes de que te vayas, veíamos a inicios de la semana pasada problemas de sequía, donde varios municipios, incluso dice la Conagua en Jalisco, se calificaban entre sequía extrema incluso y que a lo mejor el año pudiera ser complejo otra vez para el tema de la captación de agua. Sé que el estado del tiempo es como muy puntual, ¿no? Y no nos podemos adelantar tanto, pero ¿hay algunos indicios por los cuales la Conagua esté afirmando esta situación de que pudiera ser un año una vez más complicado o lo hacen en relación a la presencia del niño? Claro, sí hay indicadores que nos permiten anticipar una sequía intensa en los próximos meses y el principal indicador es que a estas alturas del año, los indicadores normales de sequía, recuerden que estamos en temporada seca, en este momento es normal que tengamos sequía, pero los indicadores de sequía están más pronunciados de lo normal. Es decir, estamos empezando los meses más secos del año, febrero, marzo, abril, y los estamos comenzando con una sequía más grave de lo que normalmente se presenta para esta fecha del año. Es por ello que Conagua y otros organismos están alertando sobre que estos índices de sequía van a aumentar su intensidad en las próximas semanas, en los próximos meses, porque, por un lado, las altas temperaturas que se esperan para los próximos meses, normales de temporada, incluso pueden ser más altas de lo normal, y si a eso se le suma que vamos a tener pocas precipitaciones en febrero, marzo, abril, incluso mayo, pues los índices de sequía se van a disparar. En este momento, lástima que no tengo la imagen preparada, la voy a buscar por ahí para compartirla. Prácticamente dos terceras partes del estado de Jalisco se encuentran con algún nivel de sequía extrema en buena parte de nuestro estado, y si vemos el mapa a nivel nacional, prácticamente tres cuartas partes, el 75% del mapa de México se encuentra con algún nivel de sequía, y lo más probable es que en los próximos dos o tres meses, ese mapa siga incrementando la severidad de la sequía.